Está firmado por las cámaras de seguridad. Esto fue ayer por la noche. Sufrió un asalto. Que rompió con la rutina. Ahí, él estaba con un hijo. Levanta las manos. Estaba parado al lado del auto. Lo roban. Cuatro delincuentes. Estaba bajando del auto uno de sus cinco hijos. Entonces, levanta la mano y ahí los delincuentes, después de sacarle el celular y la plata, se van. Por suerte están tranquilos. Ellos están tranquilos. Vean ustedes, mirá. Sí. Diez y media de la noche. El tema es pararte en un lugar, en cualquier lugar del conurbano bonaerense, con un auto, con luces prendidas. Es un riesgo porque, la verdad, ahora no tenés que demorar ni un segundo en la puerta de una casa. Estaba bajando uno de sus chicos. Se quedaron los dos parados al lado del auto. Fijate que hay uno que maneja el auto que es... Son cuatro delincuentes. Ahí se van subiendo. Tranquilos. Rápido fue el robo. Esto es en Liniersal 900 en Quilmes. Sí, la calle Liniersal 900. Y dos personas. Este ex intendente con su hijo. Parados, charlando, tranquilos. Y de un momento a otro, esta situación. Estamos en vivo en el lugar. Con Martín González. Hola Martín, buen día. ¿Cómo te va, Lape? Buenos días. Hola Roxy, buen día. Bueno, no mucho para agregar, ¿no? Esta situación sorprendente. Bueno, mirá, ahí está saliendo Barbautier. Vamos a ver si podemos charlar un ratito con él. Con el ex intendente. Hola, buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bueno, cuéntenos qué fue lo que sucedió ayer a las 10 y media. Veíamos que en la cámara de seguridad se observa que está con su hijo descendiendo del auto, ¿no? Ah, sí, sí. Llegábamos noches a las 10 y media y paramos acá. Cuando yo venía con el auto que es de mi hija, este... Normalmente nunca hay problemas. O hay problemas, pero no lo hemos tenido nosotros. Bueno, estacionamos, bajamos, agarro la llave para traer mis documentos y el celular. El chico traía la mochila de gimnasio que venía. Cuando estamos entrando aquí, aparece ahí un auto con cuatro personas. Dos se bajan, armados los dos, joven. Y, bueno, no se amenazan a mi hijo y a mí. Quédense quietos, quédense quietos, que los voy a matar, los mato, le pego un tiro, le pego un tiro. Dame todo, dame todo, rápido, rápido. Y el otro está ahí con el auto en marcha. Bueno, a mi hijo también, apuntándolo con el revólver. Los dos tenían revólver, armas. ¿Los cuatro estaban armados? Los cuatro, dos, sí, porque los dos quedaron en el auto. Los que bajaron, sí, y bastante así, como violentos. Pero no nos pegaron, simplemente amenaza de que le iban a perder. ¿Piensa que lo reconocieron? No, no, creo que no. Porque estaba la sensación que estaban, entraron de contramano en aquella calle, que es viejo bueno. O sea, realmente la gente acá sabe que esa calle para acá pasa en los colectivos y es peligroso. O sea, que nadie, muy difícil que entre de contramano alguien que es de la zona. O sea, que seguramente que no conocía bien la calle. Pero nosotros entramos justamente por esa calle, doblamos y se ve que nos vieron. Entonces cuando nos vieron, se nos vieron encima. Francisco, ¿usted estaba en el auto, estaba en su casa? ¿Quisieron entrar? ¿Le pidieron algo más que eso? No, 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 porque justo adentro estaba mi señor con unos amigos y una familia amiga. Y estaba mi sobrina también. Y vio por la cámara, que suele tener una cámara que está ahí, que nos estaban asaltando. Entonces empezó los gritos, salieron y cuando vieron que salió gente, bueno, ahí. Obviamente yo pensé que querían entrar a la casa porque yo justo estaba por entrar. Como estábamos dos solos. Pero cuando ellos vieron ese movimiento... Y yo bajé, estaba entrando acá y ahí veo que el auto se estaciona, pero venía rápido, frena y bajan rapidísimo. Y bueno, no se abordan acá, no dieron tiempo ni entrar. Y eso, y bueno, me revisaron así, tenía la campera, me sacaron el celular, a mi hijo también, que tenía con el celular en la mano. Los dos veníamos con el celular porque bajábamos del auto. ¿Llegaron a catillar? No, no, no. No, no. Simplemente amenaza. ¿Te mostraron el arma o lo apuntaron directamente a ustedes? No, no, sí, sí, sí. A los dos, así, con... En el estómago. ¿Cómo piensa que hubiera reaccionado ustedes? Y sí, nosotros quedamos tranquilos. Yo les decía, tranquilo, tranquilo, no hay problema, tomá, te doy el celular, quédate tranquilo, porque lo veía que estaba muy nervioso. Y que podría, bueno, siempre en estos casos, ¿no? Un desenlace puede ser fatal. ¿Tiene retenido que en algún momento intenten ingresar a su casa? Pensé, la verdad que sí, que pensé que podían entrar porque justo estábamos por entrar. Entonces vi que eran cuatro, y dijo, armados. Pero cuando ellos vieron que adentro había movimiento y que salieron gente, entonces ahí es que apuraron para irse, ¿no? Revisaron los bolsillos, el pantalón, de la campera. No tenía mucha plata encima, así que sí tenía una billetera con los documentos. ¿Cuál es la modalidad que entra siempre que usted cuando entra con el auto se fija, da trapo? Sí, normalmente nos fijamos, por eso... Pero, bueno, ayer, este es un portón automático, siempre pongo el automático antes y paso por si veo que hay algún movimiento. Porque esta zona es bastante, como si es zona roja, ¿no? Pero yo vivo siempre acá y hay problemas con todos los vecinos, porque siempre hay situaciones de entradera, de violencia, de robos, así. En este caso no tiene dudas de que fue al azar, de que no lo reconocieron. No, 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 no me reconocieron y fue al azar. Justamente acá, siempre a la esquina hay una escuela, hay un jardín, y normalmente a la noche está el patrullero porque muchas veces intentaron por ahí querer entrar. Entonces, justo anoche no estaba, entonces digo, justo que no está, pasa esto. Pero, bueno, los vecinos en la zona normalmente tienen estos... Hay problemas siempre, me lo dicen, y últimamente ha recrudecido bastante y la verdad que la inseguridad acá en la zona es muy fuerte. Sabemos que son segundos, nada más, ¿no? Me lo decía anoche el comisario, ¿no? Porque los conozco a todos los comisarios. Hablé con todos ellos, me dijeron que, bueno, justamente anoche estaban en otro procedimiento, es ahora, por eso no estaba el patrullero en la zona. Pero, bueno, ha recorrecido mucho... ¿Su familia cómo quedó? ¿Que fue testigo de todo esto? ¿Lo vio a usted? ¿Cómo lo apuntaban? Están todos preocupados, por supuesto, que generan temor, ¿no? Los chicos, la sensación de que uno no tiene seguridad en su casa, en su barrio. Y que, bueno, pasa, ¿no? Y uno que es conocido, o sea que... Claro que a esa hora casi ya no hay nadie en la calle, porque a día y media de la noche no hay nadie. Ahora fueron segundos, ¿no? Pero digo, ¿cuánto tiempo estuvo aproximadamente aquí? ¿Estaban buscando algo en el vehículo? Porque se veía como que estaban esperando algo. Un minuto, 15 segundos duró el operativo, digamos. O sea, fue muy rápido, violento, con armas y... Nada, o sea, la única que ponemos así que fue con suerte en el sentido que no hubo ningún herido, nada. Nada que le pasa, Francisco. Gracias. Gracias.